Estos procesos de certificación son muy dinámicos, cambian constantemente y siempre uno tiene que estar actualizándose. Entonces, quisiéramos que lo que voy a comentar es algo muy general, digamos, es como una información previa al inicio de un proceso de certificación en el cual cada empresa debería organizarse para lograr un certificado. Y de repente puede haber muchas dudas, pero tenemos un equipo que puede ayudarnos a resolverlas cuando esto sea necesario. Todo esto va enmarcado de este PDI que ustedes someten a CONAFOR o algunos de ustedes no todos, y que para eso les puede ayudar mucho esta parte que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, si me hacen favor de presentar la presentación, por favor. O la subo yo. Esa mera. Sí, muchas gracias. Entonces, yo trabajo actualmente para una organización que se llama Preferred by Nature y dedicada principalmente a procesos que tienen que ver con certificación FCC, pues, y otros esquemas de certificación y también esquemas de certificación de agricultura y otros que tienen que estar ahí presentes. Pero en México solamente estamos abocados principalmente a la parte forestal y la cadena de custodia principalmente, ¿no? En México trabajamos como NET con México hace para todos los detalles, ¿no? Les comento que en el futuro este NET con México hace va a cambiar en algún momento para Preferred by Nature de forma legal, ¿no? Para estar alineados con la institución global. Bueno, la siguiente, por favor. Siguiendo más o menos el programa que tiene la Comisión Nacional Forestal, vamos a platicar un poquitito de lo que es el esquema de certificación FCC desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros como Preferred by Nature como parte del FCC, ¿no? Y el Forest Service Council tiene como, digamos, misión siempre buscar el equilibrio entre la parte ambiental, la parte social y la parte económica, ¿no? Es decir, que todo sea manejado adecuadamente en los bosques del mundo. ¿Me das la siguiente? Por favor, bájale tantito. Está. Ahora, el FCC está compuesta con tres cámaras. Una de ellas es la social, la otra es la económica y la ambiental. Y cada una de esas cámaras conforma lo que es anualmente una asamblea general donde se toman las decisiones. Y cómo se toman esas decisiones a través de mociones que cada una de estas cámaras somete a la asamblea o al consejo directivo, ¿no? Y qué va pasando a través de comisiones. Por ejemplo, esto del paisaje forestal intacto viene a partir de una moción de hace varios años y fue aprobada, ¿no? Hace tres, cuatro años y actualmente tenemos que estarla evaluando, ¿no? Para ser miembro de estas cámaras hay que solicitarlo. Se entra a la plataforma de FCC y por ahí pueden ustedes llenar un formato. Esto lo tienen que avalar dos, dos integrantes actuales del FCC para que ustedes puedan ser candidatos a ser aceptados como miembros del FCC. Puede ser una persona física, puede ser una persona moral, puede ser alguien de gobierno. Todos pueden ser parte del FCC para tomar decisiones. ¿Cuál es el rumbo que debe llevar estos procesos de cuidado de los bosques del mundo, no? Entonces, hay que pagar una cuota anual, que no es gran cosa, pero todos pueden participar dentro de este proceso. Eso es lo que es el FCC y cada decisión se toma por mayoría de votos. La siguiente, por favor. Vamos a entender primero qué es certificación. En caso de México, es un proceso, digamos, voluntario y formal. ¿Y qué tiene que ver con la preocupación de los daños ambientales causados por la extracción de productos forestales, principalmente, no? Y debe ser realizado por terceras partes, ¿no? En caso de México, es voluntario, pero no en todos los países es voluntario. Por ejemplo, Guatemala, que lo tenemos aquí cerquita, debe sus bosques para que sean aprobados de un aprovechamiento legal. Deben también contar con un certificado FCC. Entonces, todo lo que sucede en México es de forma voluntaria, no es obligatorio. Pero una vez que se entra el proceso, pues hay que ir llenando todos los requerimientos, los procesos que se requieren, ¿no? La idea es que en ningún momento estemos usando maderas que vengan de fuentes no legales, digamos, no correctas, de ningún desmonte. Todo debe estar primeramente afiliado o como siguiendo las normas nacionales, ¿no? Para poder ingresar. La siguiente, por favor. Este que estamos viendo aquí es la misión y la visión que tiene Preferred by Nature. Preferred by Nature dice que quiere asegurar un futuro sostenible. Es diferente de sustentable. Sostenible es lo más correcto. Podemos nosotros sostener algo que está ahí y que puede ser verificable, pero sustentable es una palabra un poco más allá. De lo sostenible, ¿no? Difícilmente se puede conseguir. Y entonces, para lograr eso, pues hay una misión que tiene que ver con gestión de las personas, que tiene que ver con lo que hacemos, con la naturaleza, que tiene que ver con lo que estamos haciendo con el clima, ¿no? Esa es la idea central de Preferred by Nature. La siguiente, por favor. Todo donde vean el colibri, ese es Preferred by Nature. Dice que es una organización sin fines de lucro porque tiene muchos programas que son, digamos, subsidiados y otros no, como certificación. Pero igual se busca en todos los sentidos buscar la gestión o sostenibilidad de los suelos, porque los suelos son los que soportan la vegetación, la biodiversidad, todo lo que tenemos, ¿no? Y, lógicamente, enfocado a las empresas también. La siguiente, por favor. Hay muchos detalles para estos procesos. No hablamos de certificación, puede ser forestal, como es el caso de esta plática que tenemos. No tomen esto exactamente como una capacitación porque no lo es, sino es una guía, algo que tenemos que platicar, qué tenemos que hacer para llegar a lograr un certificado, ¿no? Pero igual hay también esquemas agrícolas. En México sí estamos llevando lo de turismo a través de hoteles. Y biomasa no, todavía no tenemos ninguna solicitud de ese tipo. Arroz solamente lo están llevando en la parte de Asia y, con señores, la palma igual es más hacia África. Ule a la parte central de América Latina. Carbono, pues, eso está muy de moda. Y, pero, también, la parte de ganilla, soya, ya no sé exactamente en qué paso estamos en esos, pero sé que todo eso se está integrando con diferentes ramas, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Estos son los pasos que debemos nosotros tener para entrar a un proceso de certificación. Yo estoy pensando en este momento que CONAFOR va a seguir apoyando este tipo de procesos, de aquí la, este tipo de pláticas para iniciarlos antes de las reglas de operación. Y, en cualquier momento, se puede solicitar la certificación a cualquier certificadora. Y el contacto, cada una de las certificadoras tiene una especie de formato, que son una o dos hojas, tres hojas, depende. El MIFO FCC de México tiene también su propia solicitud de datos, que tiene que ver con el nombre legal, de la empresa, la dirección, correo electrónico, pide también los ingresos anuales que generan este tipo, donde llevan esos aprovechamientos, firmar y sellar en caso de ejidos y comunidades, ¿no? Porque a veces solamente lo firma el presidente del comisariado, y si eso es correcto, entonces debe llevar su sello para saber que todo está acorde con la asamblea, ¿no? Entonces, se llena eso, y con base a esa información que es sometida a nosotros, se hace una propuesta económica. Esa propuesta económica está en función del tamaño, está en función de dónde están ubicados, está en función de los días que necesitamos para hacer esa evaluación, y se le manda la propuesta. Esa es la propuesta, o esos datos son los que ustedes deberían incluir en el programa de desarrollo integral, PDI, creo que así se llama, ¿no? Y integrarlo, y ya queda a cargo de CONAFOR hasta donde puede apoyarlo en función de sus recursos, ¿no? Eso entiendo que así es, y no al ratito de CONAFOR pueden aclararles cualquier duda, ¿no? Después que esa propuesta es aceptada con nosotros, dice, bueno, esta propuesta son ciento, por decir, a los ciento veinte mil pesos, o si veinte mil pesos, ¿no? Pasa un proceso que se le llama FCCheck, y es un proceso nuevo, a partir de agosto de este año, es una plataforma de FCC, donde al aceptar la propuesta, alguien de certificación forestal, en este caso de Preferred by Nature, los da de alta, y en función de eso, el FCC, a través de su plataforma, les va a hacer llegar un cuestionario, les va a hacer llegar un cuestionario, que deben llenar en esa plataforma, y si hay alguna duda, puede que los contacte directamente el FCC, y en función de eso, decir si pueden o no certificarse. Eso es, acuérdense que esto lo que busca es minimizar los daños ambientales, si una operación forestal ha hecho desmontes fuertes, y eso es fácilmente detectable, actualmente con todas las tecnologías, les va a preguntar, ¿qué pasó ahí? Y el FCC se resolvió el hecho de aceptar, o no, que se continúe con el proceso. Esto es importante saberlo, porque eso no existía los años pasados. Hasta ahorita en México, creo que llevamos rechazado una solicitud, de FCC, por desmonte, sin autorización, sin reunir las condiciones adecuadas, después de eso, que ya todo está aceptado, se terminan de firmar los contratos, uso de marcas, el contrato con la certificadora, y empiezan a prepararse, qué documento necesita para lograr el certificado, que es parte de esta plática que tenemos. Después de que ya tienen más o menos, digamos, estos procedimientos, detalles, requerimientos de la norma del estándar, procedemos a la evaluación del sitio. La evaluación del sitio puede ser tres días, hasta una semana, diez días, dependiendo del tamaño del predio. Y después de eso, viene un reporte para revisión del cliente, o sea, cuando ya hicimos la evaluación, en el sitio, en el bosque, en la comunidad, en el Quito, en el pueblo, en los lugares que tenemos que visitar, tenemos que tener un reporte de revisión, se lo mandamos al cliente, chécalo, ve si algo no estás conforme, si algo no estás correcto, por favor, dinos, para hacer las adecuadas correcciones. Esto no quiere decir que forzadamente, un reclamo, o peja, si no tiene un soporte documental, si no tiene una evidencia sólida, se acepte, ¿no? Pero está en todo su derecho. Una vez que pasa ese proceso, viene una aprobación final del reporte. Esa aprobación del reporte es por un comité, una especie de comité revisor, en el cual se genera un certificado, o bien, no se puede generar. En caso de manejo forestal, si hoy inició, o terminó más bien, la verificación en campo, tenemos dos años más para lograr ese certificado, a través de un proceso de revisión, de no conformidades mayores, ¿no? Entonces, si considera esos tiempos también, de repente, no podemos, este, infringir las normas del FCC. La siguiente, por favor. Vamos a entrar a lo que es un proceso de evaluación, de manejo forestal, que tiene que ver con entrevistas, que tiene que ver con revisión de, revisión de documentos y visitas de campo. Es interesante este proceso, y vale la pena que, yo me gustaría que muchos de los predios en México pudieran estar, lograr un certificado, sin embargo, a veces hay múltiples razones que no, no se van, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los tipos de evaluaciones que hacemos. La primera es una pre-evaluación. Esto es obligatorio para superficies de nuevo ingreso y que sean mayores a 50.000 hectáreas. Esa es la parte fundamental. Mayor o igual a 50.000 hectáreas de aprobación antes de llegar a una evaluación principal. En esa pre-evaluación, lo que sí hace es darles a conocer, elegido comunidad, empresa, privado, o según quien lo someta, si tiene que arreglar determinados puntos que pide el estándar para que entre al proceso de certificación. Es un informe que no da recomendación, solamente te dice, falta esto, falta lo otro, falta lo otro, falta lo otro. Y claro, te lo pone en lenguaje claro del estándar y claro también para quien lo hace, ¿no? Y podría ser también si es un lugar de alto riesgo que se solicite esa pre-evaluación antes de ir a la evaluación principal. Para la evaluación principal, ese es el, digamos que la evaluación que les va a permitir a ustedes certificarse. llegar a un certificado, Como yo les digo, para mí, todos están bien. Todos buscamos que esté bien. Pero si de repente en el camino se atraviesan cosas que no son tan correctas con base a lo que pide la norma, con base a lo que pide el estándar de manejo, pues tenemos que decirlas, ¿no? y esa es la parte. Y hay otra que le llamamos auditorías de inspección. Este, solamente en 18 años hemos hecho una en México. Tiene que ver con cuestiones de cuestiones, digamos, legales o no legales o detalles de ese tipo que tienen alguna denuncia a través de Profepa, en caso de México, o de algún otro ente como WF, Gripis o cualquier otra persona, ¿no? Cuando hablamos de una revaluación, estamos hablando de que cuando hacemos una evaluación principal y se logra un certificado, el certificado es por cinco años. y y y y esta revaluación implica que hay que hacer todo el proceso completo y y entonces tendríamos que nosotros evaluar todo el estándar completo, no no tanto como una auditoría anual. La auditoría anual es como un proceso de seguimiento para ver que todo vaya en orden. Lo que nos exige el FCC es que en el transcurso de los cinco años que tienen su certificado, al menos, por lo menos, debemos correr los diez principios que actualmente se se tienen con el FCC. La evaluación de verificación o de no conformidades regularmente se refiere a no conformidades mayores en este caso. Si hacemos una evaluación principal y resultan cinco cuatro, diez, no conformidades mayores, es decir, que impidan el otorgar el certificado, eso implica entonces que en esos dos años que les mencionaba podemos hacer este tipo de auditorías y que se logre el certificado. no es obligatorio, es opcional, pero sí es obligatorio hacerlo antes de los dos años. Si los dos años en este caso se cumplieran el 5 de diciembre de 2025, 5.26, esto implica que tendríamos que iniciar este proceso tres o cuatro meses antes. Estas auditorías focalizadas es cuando tenemos algún problema y son muy especiales, ¿no? y tiene que un auditor con altas credenciales para poderlo hacer. Esto es con base a los requerimientos del FCC. La siguiente, por favor. Dice la certificación de manejo forestal, una evaluación. La certificación de manejo forestal FCC está diseñada para proporcionar garantía creíble de que todas las unidades de manejo incluidas en el alcance de certificación cumplen con los requerimientos del estándar de manejo. La siguiente, por favor. Eso es lo que se busca siempre, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? La siguiente, por favor. Antes de esto vamos a clarificar. Cuando nosotros dentro del estándar o dentro de lo que hacemos decimos unidad de manejo no nos referimos al rodal o al subrodal. Nos referimos a su conjunto del programa de manejo más la comunidad, más elegido, más los trabajadores, más el alto valor de conservación. Eso es todo. La evaluación no va enfocada solamente a quien les proporciona sus servicios técnicos, va enfocada en sí a toda la comunidad, desde la parte social, desde la parte económica, desde la parte ambiental o forestal y de conservación. Por eso, entonces, nosotros tenemos que como tener bien claro que tenemos que ver toda la comunidad como su conjunto, pero no solamente eso, sino con quién es colinda, cuáles son los problemas que tienen, si las líneas de división son correctas, si alguien de los que están externos está reclamando algo, tenemos que ver sus interacciones como sí, es decir, si alguien tiene un certificado, tendría que cuidar todos estos detallitos y entonces los auditores tienen que estar verificando eso. Lo que hacemos es un muestreo, lógico, un muestreo, todo puede estar bien, pero el siguiente año puede brincar lo que no esté correcto, la idea es que este sea una responsabilidad de todos, cuando alguien tiene un certificado tiene una responsabilidad que cumplir y que debe él digamos estar consciente que decir estoy certificado es porque sí lo estoy haciendo y no es un papel más. Siguiente, por favor. esto era nada más para un poquito clarificar cuando hablamos del plan de manejo implica informes, registros, mapas, actividades, cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué organización, cómo están sus trabajos, etcétera. Sí, la siguiente, por favor. dice la evaluación se basa en observaciones de la agencia de certificación, puede ser cualquier otra, y de los medios de verificación para cada indicador el correspondiente estándar, en este caso de manejo forestal, ¿no? Y es lo que comentábamos que eso es lo que los auditores o las personas ya entrenadas para hacer esto tienen que revisar. Es un mandato que se tiene que hacer por el FCC. El FCC todo esto no supervisa a través del ASI, esa Sur-EN-SHE, algo así, Certification Internacional. Pero, este, no, si, para concluir si una existe no conformidad o conformidad con base a un criterio, entonces, tiene que ver la observación, tiene que ver los documentos y tiene que ver las entrevistas. Se triangula y se ve si se cumple o no se cumple, pero si alguna de estas fallas es posible que brinque alguna no conformidad por ahí o alguna debilidad también, si queremos llamarlo así, ¿no? La siguiente, por favor. esto es, ¿qué es lo que ya revisamos en campo? Tiene que ver con operaciones activas, es, ¿dónde se está cortando, aprovechando actualmente? ¿Dónde se aprovechó en años pasados? ¿Dónde se aprovechará en áreas futuras? ¿Dónde están las áreas protegidas o las áreas de conservación? ¿Dónde hay áreas sensibles como aquellas áreas que tienen suelos que son fácilmente, que se pueden colisionar o que se pueden convertir para, en un problema para poblaciones abajo, ¿no? Todo eso tenemos que irlo viendo con, en concordancia con el estándar que estamos aplicando, ¿cuáles son los sitios de alto valor de conservación que tienen lo que se va a certificar? Desarrollo que tiene que ver con caminos, drenajes, cunetas, acantarillas, todo lo que esté dentro de ese lugar, si tienen viveros, no tienen viveros, si ese vivero aplica o no pesticidas, si se lo explica por qué los aplica, tenemos pesticidas que están prohibidos, primero estamos con el FCC, entonces el FCC tiene una lista de pesticidas prohibidos que pueden unos, digamos, con ciertos detalles aplicarse, otros no, no vamos a hablar mucho de ese tema hoy, pero quizás en el futuro, ¿no? ¿Cómo están los campamentos? Si estos tienen o no baños, si estos tienen o no lugares para descansar, si tienen las condiciones adecuadas para que ahí estén los trabajadores, también se revisa si hay algún taller, si hay algún almacén, si hay almacenes de químicos, de materiales, de herramientas contra incendios, etcétera, todo eso lo vamos viendo, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a entrar a qué es el estándar para evaluar en México. Cuando decimos un estándar en México, los estándares del FCC están diseñados de tal forma que tenemos 10 principios que son a nivel global, tenemos criterios también que son a nivel global, pero tenemos indicadores que están adaptados a México y en caso de México aplica este estándar que le llamamos FCC estándar México 02 2021, es decir, fue aprobado en el 2021 para productos maderables y no maderables, ¿no? entonces tenemos que guiarlos con esto. Si vamos a Sudamérica, ahí hay otros estándares, lo único que van a variar es en los indicadores, pero son muy similares, muy parecidos. Si vamos a Estados Unidos, si vamos a Europa, es lo mismo, van a variar un poquito, cambiar en algunos indicadores. a la siguiente por favor. No podemos meternos mucho a la estructura del estándar, pero es un estándar que van a encontrar 10 principios, 70 criterios, tanto los 10 principios como los 70 criterios son globales, son los mismos, lo que está en amarillo, los 215 indicadores, eso es lo que nosotros evaluamos, eso es lo que nosotros debemos evaluar. ¿Y cómo está organizada? El 11 que dice arriba en verde de la organización, ese es un criterio, más abajito está el 111 y pide cuáles son los requisitos legales, ¿no? Más abajito viene el 12 que habla de la organización y ahí habla de las tenencias de la propiedad de la tierra. Esa es la forma en que están organizados todos los principios, todos los criterios y todos los indicadores y que lo que evalúa el auditor es el indicador como el 121 o como el 111 y eso es lo que de forma general vamos nosotros a platicar hoy qué es lo que ustedes deben tener para estar preparados. Más abajito ahí mismo está una liga ustedes entran a esa liga y lo que van a encontrar es el estándar mexicano para certificación FCC y así cada uno de los estándares tiene una liga en específico. Al siguiente por favor. aquí vamos a hacer un análisis muy general rápido del principio uno cumplimiento de las leyes y como requisito siempre a partir de 2021 se les pide esta constancia de situación fiscal actualizada es decir la SAC 4.0 deben tenerla todos los que quieren correr un certificado y si por alguna razón no se tiene debe haber una causa justificada pero por lo menos su registro federal de causantes debe existir sin eso no es posible dar un certificado pero además también debemos tener la resolución presidencial de dotación de tierras el acta de asamblea del procede registro del pina que número tiene asignado no todo eso se checa en el principio uno y lógico como estamos hablando de leyes pues tiene que haber un programa de manejo forestal tiene que haber la autorización del programa de manejo forestal tiene que haber los pagos de ISR iba si llegar a aplicar en algunos casos tiene que haber un reglamento interno si es ejido o un estatuto comunal si es bienes comunales si ha habido no inspecciones de profepa y cuáles son los resultados los informes se han sido entregados si han sido entregados a tiempo si ha habido requerimientos de algún tipo las actas de asamblea en sí del ejido la comunidad del grupo que se está certificando en este nuevo estándar también tenemos que ver hacer un compromiso público o ellos tienen que hacer un compromiso público de no recibir o ofrecer sobornos de ninguna clase esto es no se vale quedando dinero pues ya obtuve no sé x x pase para ir a tal lugar o detalles de ese tipo y una carta que siempre se ha pedido de adición a los principios criterios de FSC esto es que una vez como le decía una vez que tengamos un certificado tenemos que decir que nosotros vamos a cumplir con todos los principios y criterios de la FSC no sobornos no ingresar en madera ilegal no hacer cosas indebidas no tener huachicones para que sea más claro siguiente por favor este es el principio dos derechos de los trabajadores y condiciones de empleo en este nuevo estándar digo no este dos mil veintiuno hacia acá pero prácticamente se empezó a aplicar a dos mil veintidós hacia acá actualmente todos los que ya están certificados deben tener actualizados sus procedimientos detalles a este nuevo estándar y los que no pues tienen que apegarse al mismo y lógicamente si vamos a hablar de los trabajadores y vamos a entrar a detalle cuando estamos hablando de algunas empresas estamos hablando de reglamentos internos este reglamento interno no necesariamente es el del equido sino más bien un reglamento interno de las reglas que deben seguir los trabajadores para ir a su desempeñar sus trabajos esa es una regla interna si esas reglas internas están incluidos en su reglamento interno igual lo aceptamos como valido pero está en uno está en otro o está en un documento declaratorio que diga la mesa directiva estos van a ser las reglas personal por ejemplo personal que no lleve el equipo de protección simplemente no entra al área de corta cosas así de ese tipo también les vamos a pedir las actas de asamblea recientes y dos o tres años antes para saber qué ha pasado en las asambleas y si ha habido hay quejas denuncias que tienen que ver con los trabajadores los trabajadores pueden ser geratarios pueden ser de ahí mismo pueden ser habitantes pobladores o de otros lugares a eso nos referimos a checar entrevistas hacemos entrevistas que tienen que ver con capacitación que tienen que ver con detalles de capacitación y equipo de seguridad uso y aparte de que el reglamento lo tenemos que comprobar físicamente si esto es correcto y también qué piensan ellos por otro lado también si es una capacitación aquí todo registro necesitamos la memoria fotográfica necesitamos la lista de asistencia firmada sillada fechada etcétera todo lo que sea necesario para ver que efectivamente fue real lo que se hizo también en este nuevo estándar tiene varios indicadores por ahí que tienen que ver mucho con la mujer está el FCC muy muy encaminado a que las mujeres tienen que ser incluidas en los trabajos forestales no solamente con obreras sino también como directivas además la ley agraria actualmente también lo está exigiendo y desafortunadamente hay muchos lugares donde todavía se sigue pensando que la mujer debe ser nada más para estar en la cocina cosas así lo cual no es aceptable en este momento para el estándar y las políticas de FCC lógicamente la no discriminación también se tiene que verificar discriminación tanto en género como en pagos salarios etcétera no equidad de género es decir si yo hago la misma actividad y otra mujer hace la misma actividad entonces se les debe pagar lo mismo no tiene por qué haber una diferenciación en cuanto a esos pagos no qué equipo de protección usan cuál es el salario mínimo legal de la zona mínimo es lo que se debe pagar no me crean hay lugares que todavía le siguen pagando bien poquito a los trabajadores forestales y lógicamente si hubo un accidente algún detalle debe ser una compensación justa de acuerdo a la ley federal de trabajo siguiente por favor principio tres derechos de los pueblos indígenas cuando tenemos un certificado en el cual sus poseedores de ese bosque son indígenas no tenemos tantos problemas sin embargo el hecho es también de que a veces dentro de estas poblaciones indígenas puede ser que hay discriminación pagos menos todo eso tendríamos que revisar pero el principio tres está enfocado mucho cuando existe una concesión y dentro de esta concesión hay pueblos indígenas y que bueno si hay esos pueblos indígenas se le deben respetar sus derechos legales o con su con su etiudinario es decir con su etiudinario es un derecho que se adquiere a través del tiempo de muchos años para ir a colectar alimentos para colectar plantas medicinales a lo mejor leña y sea o no como propietario y esos vengan de antes muchos años antes antes de la constitución digamos o ya que por tradición se sigue haciendo pues no los que estén ostentando ese certificado deben permitir que esos actos sigan dándose como actos religiosos a veces también y la idea es entonces que esos pueblos que están junto al lado adyacentes pues debe involucrarse apropiadamente sin negarles sus derechos decirles como es el asunto del proceso de certificación a veces es agua de por medio ¿no? y entonces se requiere que haya un convenio contrato algún documento a través de un consentimiento libre previo informado antes de cualquier tipo de operación forestal registro de los acuerdos o sea esos es como tener esos acuerdos pero además tenerlos a la mano siempre almacenados tanto uno como otro ¿no? y luego también tenemos que ver la cómo identificar lugares de especial importancia cultural ecológica económica religiosa espiritual etcétera etcétera o alguna cosa así pues ahí llega este pueblo llega al otro llega al otro llega al otro entonces esos lugares deben estar claramente identificados mapeados conservados etcétera y considerados en caso de los convenios libres previos informados ¿no? siguiente por favor aquí el principio 4 tiene que ver con relaciones con las comunidades ¿no? o sea cómo me llevo con las demás comunidades ya sea dentro de la misma predio que estamos hablando o fuera de con quienes tenemos relaciones y cómo es nuestra relación si tenemos malas relaciones por donde va a fluir nuestra madera no es buen ejemplo para un proceso de certificación va a haber complicaciones serias y se tiene que arreglar antes de lograr el certificado ¿no? y se requiere entonces firmar este tipo de acuerdos de consentimiento libre previo informado ¿no? proporcionar oportunidades razonables de empleo capacitante es decir si es una operación forestal y es grande o mediana o chica o según pero tenemos trabajadores del mismo lugar o tenemos trabajadores de otros lugares entonces se les debe tratar igual y hacer los mismos pagos ¿no? igual ahí si estamos haciendo con nuestro aprovechamiento forestal algunos impactos negativos de carácter social ambiental económico de las actividades también debemos tratarlos y corregirlos por ejemplo paso de camiones por algún poblado que estén causando mucho polvo que estén no sé dañando las calles deba haber un acuerdo un convenio si es que lo fuera necesario ¿no? y si hubiera una especie de queja denuncia o controversia entonces ahí también nosotros tenemos que ver la forma como auditor que haya una forma de cómo esta operación certificada va a decir que va a tratar cada tema que se les presente ¿no? o de denuncias hacia la parte de su aprovechamiento forestal y si es hay alguien solicita alguna compensación porque se les está haciendo daño igual tiene que dársele seguimiento ¿no? todo eso incluye la siguiente por favor principio 5 beneficios del bosque dice los niveles de aprovechamiento de madera esto quiere decir que vamos a revisar su programa de manejo forestal sus cálculos sus estadísticas que me usaron para si fue un inventario ¿no? periódico o fue un inventario de sitios permanentes como llegaron a esas conclusiones de su incremento maderable ¿no? y en función de eso ¿cómo se determinaron las tasas de cosecha anual o de 10 años 12 años 15 años dependiendo de del lugar donde esté presente el predio ¿no? y pues lógico ver que esta corta anual máxima permitida si me dice que este predio ya fue autorizado y dice la semana puedes aprovechar 12 milímetros cúbicos por año de pino espátula es lo que debe aprovechar máximo podría ser menos dependiendo de cómo esté el lugar pero no más de eso ¿no? todo eso se debe verificar y hay varias formas de hacerlo ¿no? pero igual también se revisa si por ejemplo hay un lugar que tiene un predio que tiene mucho ensino y tiene una tasa de aprovechamiento de ensino y pues dice que no tiene mercado a lo mejor su opción es leña su opción es carbón vegetal y se les motiva a que vayan hacia ese tipo de servicios si tienen bosques muy conservados muy bonitos a lo mejor son servicios ecosistémicos a lo mejor son se requiere a lo mejor de un pequeño cerradero no sé todos esos detalles tienen que demostrar por qué sí o por qué no ¿no? esa es la parte que estamos evaluando ahí que debe para eso debe haber proyectos y a lo mejor algunos de ellos están con el PDI que se integra con la forma ¿no? y pero además ¿cuál es la viabilidad económica? la cual pueden demostrar a lo mejor en el estándar anterior que teníamos en el de 2010 era corriendo digamos para determinar el valor actual o cualquier otro indicador económico y ver que era positivo no necesariamente ahora tiene que ser así puede ser diciendo bueno hace 5 años yo tuve esto lo otro lo otro y siempre tengo utilidad además tengo reparto utilidades y bueno hay una forma de mostrarlo a lo mejor más fácil y sin inventar datos para correr las corridas financieras ¿no? siguiente por favor 6 tiene que ver con valores e impactos ambientales 6 lo primero que pide es evaluar o documentar los valores ambientales cuando estamos hablando de valores ambientales estamos hablando del agua estamos hablando de biodiversidad estamos hablando de carbono estamos hablando de suelos y hay muchos ahí como rubros generales que decir estos son los valores ambientales que yo tengo en este predio que voy a certificar y bueno y una vez que los tengo identificados como mi aprovechamiento forestal va a impactar estos valores ambientales y como yo voy a prevenir esos impactos negativos sobre esos valores que yo estoy determinando que tengo en ese predio como voy a proteger la biodiversidad ¿no? incluido tanto plantas pequeñas árboles grandes animales pequeños grandes o pequeñitos o sea todo lo que es biodiversidad dentro de esa zona como se protege ¿no? tiene que demostrarlo y tener su documento para hacerlo ¿no? en los programas de manejo actualmente muchos de ellos actualizados ya tienen gran parte de todos estos requerimientos y si tenemos que determinar cuáles especies tenemos como raras amenazadas cuáles son sus hábitats si están en cites no están en cites y y cómo además que las identificamos cómo los vamos a proteger y conservar a futuro también tenemos que identificar los ecosistemas nativos aquellos ecosistemas que no hayan sido alterados por nada en el pasado y que deberíamos dejarlos conservarlos tenerlos para siempre ahí como un ejemplo de lo que fue nuestro bosque y hay un requerimiento a veces un poquito complicado que dice que esas áreas representativas de ese bosque se debe conservar en al menos el 10% del total si estuviéramos hablando de números quiere decir que de mil hectáreas tenemos que tener 100 hectáreas en conservación y así está de difícil ahora hay ejidos pequeños sobre todo que es complicado llegar a ese 10% pero podemos tener como áreas en recuperación que las van a hacer simplemente para recuperarlas tenerlas e irlas creciendo como bosque claro lógicamente reforestadas con especies nativas no solamente pinos puede haber aire encinos cualquier otro carillas cualquier otro elemento que represente su bosque como tal pero estamos hablando de números y tiene que demostrarse en mapas y tiene que demostrarse en el sitio ha habido algunas complicaciones con ese 10% controlar las actividades de casa eso también se checa primero en el reglamento ejidal o en el estatuto criminal o en algún reglamento interno o en algún documento alterno tiene que estar bien claro cómo es eso igual las armas de fuego también si está permitido o no debería estar no permitido en el bosque portarlas corrientes de agua igual regularmente para las corrientes de agua en México creo que no tenemos gran problema raras excepciones encontramos que no se ha respetado algún lugar por ahí pero todos aplican el 10 o el 20 o el 40 o el 60 estas franjas de protección o más dependiendo del tipo de recurso del agua o lo que fluya ¿no? el paisaje también es algo que se evalúa ¿no? no es lo mismo ver un paisaje compacto de bosque que un paisaje lleno de parche ¿no? y lo y aquí está está con grande no cambio de uso del suelo el cambio de uso del suelo no está permitido solamente en cuestiones que sean muy especiales y tendría que aplicarse una política de cesión que le llama el FCC pero no es correcto no se aplica siguiente por favor principio 7 planificación del manejo forestal en principio 7 prácticamente lo que estamos evaluando todavía conforme al nuevo estándar es el plan de manejo o lo que llamamos programa de manejo nosotros aquí en México pero ha cambiado un poquito aquí porque ahora también quiero diferenciar cuando hablamos de un plan de manejo con el estándar o estándar de fs hablamos de plan de manejo de todo cuál es el plan de manejo que se tiene con la comunidad cuál es el plan de manejo que se tiene con los bosques cuál es lo de conservación cuál es esto cuál es lo otro ese es todo de ahí que entonces nos piden que se defina la misión visión y valores si no está en el programa de manejo debe estar en un documento alterno si está qué bueno ¿no? porque regularmente los programas de manejo tienen los objetivos pero están a veces ausentes de esa misión visión no necesariamente tienen por qué estar ahí adentro pero sí pueden estar en alterna documentos alternos y lógicamente que lo conozca los directivos ¿no? y bueno y para cumplir con estas misiones visiones y objetivos entonces ¿cuáles son las acciones procedimientos estrategias que se van a sellar? también debe haber ahí un documento o algo que nos diga cómo ya de repente es difícil llegar a evaluar esos detalles pero tenemos que hacerlo ¿no? y tenemos que tener metas verificables en el caso del aprovechamiento de madera no tenemos problema hay metas bien claras cada año para una, dos, tres, cuatro cinco especies que se vayan a cosechar pero en el caso que tiene que ver con conservación y otros detalles a veces se nos complica un poquito ¿no? para que el predio tenga todos esos detalles pero es requerido y también debe haber un monitoreo periódico del plan de manejo nosotros como forestales siempre estamos acostumbrados monitoreo pues son aquellos sitios que establecemos el bosque ok está bien ahí está uno monitoreando el bosque cuánto crece cómo crece etcétera ¿no? pero ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿qué pasa con la conservación? ¿qué pasa con la erosión? ¿qué pasa con el agua? esos detallitos también se deben considerar y finalmente ahí les pide un resumen público de lo que se está haciendo en ese predio no es exactamente un resumen público del programa de manejo es un resumen público de la comunidad como tal ¿no? eso es lo que veníamos platicando y entonces si hay un resumen público también bueno ok ya tienes estas y estas actividades dime cómo si hay actores que estamos afectando dime cómo cómo lo estás invitando a contribuir contigo a que esto funcione a que esto mejore y estos actores pueden ser vecinos o comunidades aguas abajo aguas arriba etcétera ¿no? siguiente por favor monitoreo y evaluación este es muy parecido a a lo que ya veníamos haciendo años anteriores pero debemos estar claro que es necesario llevar un monitoreo social un monitoreo económico y un monitoreo ambientado siempre y cuando hablamos de lo social es estrictamente lo social y para hacer un monitoreo tiene que tener una línea base y una serie de variables o actividades que vamos a ir monitoreando a través del tiempo no se vale decir este año voy a monitorear esto y el otro año voy a monitorear esto o el otro año voy a más bien yo fijo mis mi línea base y fijo mis variables y sobre eso me voy en el tiempo eso lo que me va a indicar a mí es si lo que yo estoy haciendo en el bosque está cambiando o no está cambiando si tengo afectaciones económicas si tengo afectaciones ambientales a eso nos referimos o eso pide el estándar cuando hablamos de ese tipo de monitoreos y para eso hay un anexo H dentro del mismo estándar yo creo que al final la misma con la fuerza se los puede pasar a nosotros y si no ahí está la liga para tener esa nueva norma que tenemos y el intermedio pues es que debe haber las políticas a monitorear debe haber los objetivos también a monitorear el plan de manejo los impactos sociales si todo esto debe estar también en un resumen público y la parte de sistema de trazabilidad esto no es otra cosa más que lo de cadena de custodia que lo vamos a aplicar más a lantito y todo lo que implica registros de producción licencias factores etc y un resumen de productos vendidos que casi siempre se pide siguiente por favor principio 9 altos valores de conservación este principio 9 se llama ahora altos valores de conservación antes decía bosques de alto valor de conservación prácticamente sigue haciendo lo mismo varía un poco el nombre varían algunos detalles se han agregado nuevos requerimientos digamos y cuando nosotros hablamos de altos valores de conservación si nosotros tenemos diversidad de especies como las ABC1 diversidad de especies quiere decir que a lo mejor tenemos un bosque mesófilo tenemos una selva alta tenemos un bosque de pino pero a lo mejor lleno de de bromelias y lleno de orquídeas o aníbales silvestres muchos entonces ahí hay una gran diversidad de especies eso lo debe evaluar la digamos el predio elegido debe tener un documento de evaluación como tal no es tan sencillo hacerlo a veces no es tan rápido hacerlo pero yo quisiera agregar en este diversidad de especies que me dicen es que yo tengo una concentración de una especie y puede ser la víbora de cascabel puede ser alguna lagartija puede ser alguna rama podría ser porque no pero siento que va más allá que eso no ustedes están obligados a correr este proceso más no están obligados a tener un alto valor de conservación están obligados a hacerlo pero si dentro al correr este proceso de identificar altos valores de conservación encuentran que algunos los tienen es decir que el seguimiento pero si dicen no no tengo diversidad de especies entonces tienen que demostrarlo por qué no tienen esa diversidad de especies es decir debemos correr el proceso de evaluación de los seis altos valores de conservación para saber cuáles tenemos y cuáles no tenemos irlos aceptando o irlos rechazando en función de la información científica tecnológica de campo de lugar etcétera etcétera el siguiente punto tiene que ver con el alto valor de conservación 2 y dice ecosistemas a nivel de paisaje y mosaicos son mosaicos grandes y este allá existe como tal en México estamos hablando en México tres paisajes forestales intactos que tiene que ver con Chimalapas eso no otro tiene que ver con una versión pequeña que tiene Baja California Sur con montes azules más de eso no tenemos lo único que tienen que hacer demostrar dónde está ese predio y decir sabes que yo no tengo no estoy dentro de ningún paisaje forestal intacto porque estoy no sé a tantos kilómetros y muestra su mapa y no tiene por qué haber mayor problema pero hay que correr el proceso no es suficiente decir no lo tengo el alto valor de conservación 3 ecosistemas y hábitats o refugios raros amenazados o en peligro para mí es muy claro el mesófilo bosque mesófilo bosque nublados como se les quiera llamar cloud forests estos son muy especiales y existen muy poquitos en México inclusive animal mundial eso es un claro ejemplo de un refugio digo de un ecosistema que está en peligro de extinción está por irse y si hay un refugio donde viven X animales en el muestres como los changos y esos también deberían ser ahí o puede ser también vegetales que solamente viven ahí árboles plantas pequeñas y que esos son los que ustedes deben incluir en su evaluación el otro ABC4 tiene que ver con servicios críticos del ecosistema como es la captación de agua el control de la operación de suelos y pendientes que sean vulnerables dicen no esto es detalles que les podría a ustedes decir bueno este es el único cerro lugar donde se capta el agua para toda esta zona ¿no? este es un lugar que debería ser incluido dentro de este tipo de propuesta o documento probablemente en algún punto pudieran necesitar algún especialista de ese tema por ejemplo alguien especialista en hidrología ¿no? y lo mismo sucede para diversidad de especies y el otro ABC6 a alto valor de conservación 5 ABC5 necesidades comunitarias tiene que ver con lo que necesita la comunidad que está siendo evaluada y lo que necesitan otras comunidades cercanas a la que está siendo evaluada o vecinas a la que está siendo evaluada sea o no parte de la de la superficie certificada ¿no? y si esta comunidad por ejemplo está surtiendo de agua a sí misma de ese bosque ese es un alto valor de conservación si es único si no hay más pero si además de eso surte de agua a otras comunidades fuera de la zona pues sí es con más fuerza es seguro que es un alto valor de conservación 5 el alto valor de conservación 6 tiene que ver con valores culturales esto es áreas lugares donde se ocupen para algunas cuestiones de la misma comunidad o de comunidades cercanas o lejanas es decir puede ser una cueva puede ser un cerro donde lleguen a hacer alguna fiesta algo religioso algo que tenga que ver con cuestiones del pasado cuestiones o también la parte arqueológica de lo que esté dentro de ese debería considerarse como un alto valor de conservación la siguiente por favor aquí para todos los altos valores conservación del 1 al 6 debemos identificar también las amenazas debemos identificar los paisajes forestales intactos los PIF también debemos tener un monitor de cada alto valor de conservación si yo digo que el alto valor de conservación es 5 porque estoy brindando agua a una comunidad pues debo entonces empezar qué está pasando con mi agua este año qué pasa tanto en digamos en sedimentos como en volumen por lo menos llevar una y si alguien quiere más pues ya se les mandan a hacer los análisis del laboratorio y ver qué tiene y cómo va cambiando esto probablemente puede cambiar con base a lo que nosotros estamos haciendo aprovechar el recurso forestal y pues se les pide entonces que ahí se monitore ahora hay un anexo del estándar que dice todos los puntos que mínimamente deberían tener si alguien quiere hacer algo más pues lo puede hacer pero la idea es que si ese documento se presenta a la certificadora y se compara en campo la certificadora también puede decir ¿sabes qué? y esto ¿cómo es que es alto valor de conservación? ¿por qué? dime en el sitio ¿no? o sea no es como decir aunque ya lo tienes y listo ¿no? ese es un punto a considerar hacia el futuro siguiente por favor el 10 principio 10 implementación de las actividades de manejo aquí en el estándar anterior el principio era plantaciones forestales actualmente plantaciones forestales se aplica lo mismo que para todo este predio que sea manejo natural ¿no? y bueno aquí lo que te pide es que dependiendo de tratamientos clívicular pues tú siempre debes buscar tener la regeneración de tu área siempre 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 ¿no? y se checa siempre todos los años que está pasando con el bosque que se está aprovechando si es una selección si es una selección grupo si es matarracia si es un MDS etc ¿no? y si vamos a nosotros a meter plantas al bosque ecológicamente deben ser las correctas es decir las del mismo bosque si yo estoy cortando pino pátula estrobos o cualquier otro pues yo debo ensino yo debo procurar que esas mismas se regeneren otra vez ahí mismo ¿no? o demostrar que por sí solo se puede regenerar y si se le ayuda no se vale meter especies exóticas o de otros lugares lejanos ¿no? el otro limitante que tiene este al evaluar esta parte si voy a meter especies en el bosque natural no se permite en el FCD organismos genéticamente modificados que es diferente a individuos que provienen de manejo de cibicultura de clones ¿no? eso es diferente genéticamente estamos hablando de que fueron sometidos a radiación y que sus genes fueron modificados para ser resistente a X enfermedad o a X insecto no no es posible que un predio se pueda certificar si está usando estos organismos y el otro detalle que de repente es un poco es difícil que es dice los tratamientos que se están haciendo aplicando sean los más correctos pero ecológicamente ¿no? si es una pendiente muy grande digamos arriba del 100% o mayor o igual al 100% y con es susceptible a ser erosionado entonces hacer tratamientos de 10-20 hectáreas no sería lo más correcto ¿no? a lo mejor selección de grupos pero no eso se tiene que evaluar en el sitio y también ver qué autorizó se llama ARNAP en ese caso ¿no? utilizar un manejo integrado de plagas porque ustedes saben que los pesticidas son químicos están hechos para matar y matan todo no solamente la plaga incluidos los humanos y pueden causar cáncer por el contenido de los mismos ¿no? los hemias etcétera entonces lo que se busca en este bosque es que sea manejado ecológicamente y si es muy necesario pues ni modo se tendrá que aplicar alguna alguno de los pesticidas que sí están permitidos dentro del sistema FSC hay muy restringidos y altamente restringidos menos restringidos pero eso no no lo vamos a tratar todavía aquí ¿no? a fondo y de control biológico también se pueden usar pero tiene que estarse monitoreando constantemente supuestamente van para atacar un problema pero de repente atacan lo que no es problema ¿no? y por eso requiere monitoreo también si tenemos impactos negativos de los desastres naturales también debemos saber cómo vamos a disminuir ese tipo de impactos naturales que vienen por vientos que vienen por incendios que vienen por otras cosas ¿no? y se evalúa también la parte de caminos y residuos basura en el bosque la siguiente yo prefiero que hagan preguntas ahorita y no al final porque se les va a olvidar lo que sigue es lo mismo pero no es exactamente lo mismo puede variar habíamos acordado con Conajor que todo era al final pero no sé les quiero poner eso ahorita ustedes si quieren hacer preguntas ahorita vamos a seguir viendo los demás temas pero lo básico de estándar es lo que acabamos de ver como ustedes me digan ¿me sigo? ¿me sigo? ¿no más me dejan tomar agua? ¿me sigo? bueno sí adelante bueno puede seguir con la presentación gracias amables aquí está otro variante del proceso de certificación empleando los estándares de certificación grupal la siguiente por favor todos los que ven ahí son mis compañeros de trabajo bueno de todo el mundo cuando nosotros queramos de hecho ya tenemos varias grupales en México más las del Estado de México apoyados por ProBosque pero es donde más certificados grupales tenemos y vamos a leer que es una entidad grupada dices una persona o grupo de personas como una cooperativa una asociación de propietarios una empresa registrada como persona jurídica tejidos comunidad propia privada pueden estar juntos para ser una grupal y constituir un grupo pero la entidad grupal debe ser una persona legal jurídicamente es decir debe tener la constitutiva debe tener su registro en el SAT todos los requerimientos legales debe tenerlo para poder fungir como una responsable del grupo y tener un sistema de manejo de acuerdo a los estándares la siguiente por favor entonces un miembro del grupo es un propietario forestal es un arrendatario es es un vecino es un grupo que tenga manejo forestal incluso podría ser un grupo que tenga madera controlada que no usamos en México y que no son titulares de un certificado individual es decir si yo tengo un certificado individual y quiero participar de un grupal debo renunciar a mi certificado individual y regularmente deben tener lo que llamamos una unidad de manejo de recursos o lo que también es un administrador del grupo que va a ser el responsable si son 10 equidos tres un propietario tienen esa figura legal y tienen un responsable de ese grupo todo el proceso va con el administrador del grupo o de recursos también que le llamamos siguiente por favor aquí hay un ejemplo de lo que podría ser un grupo dice unidad grupal puede ser una asociación forestal comunitaria cooperativa sin fines de lucro responsable forestal es decir un despacho forestal que se usa en México puede ser responsable también de una grupal puede ser un ejido que represente a muchos ejidos también puede serlo o sea la única condición es que tenga un registro legal como como parte de esto no y entonces no este estándar lo que nos permite es abaratar costos y y si es abaratar costos tiene que ver con predios pequeños es decir menos de diez mil hectáreas vamos de predios mayores de diez mil hectáreas por ejemplo todos los que sean menores de diez mil hectáreas podemos muestrear este año unos el otro año que viene otros pero el que sea mayor de diez mil hectáreas en una grupal todos los años tenemos que ir a ese predio a ver qué están haciendo a la siguiente por favor dice los números cuando sea cuántos miembros puede tener una grupal puede variar en función de del administrador del que esté al frente ok porque va a variar porque si son diez es muy diferente a tener cuarenta porque cada año el la entidad grupal debe ser monitoreada internamente por ellos mismos y demostrar al cuerpo certificador al organismo de certificación que se hizo en los predios y cuáles fueron las debilidades que encontraron cuánto tiempo les dieron a ese ejido esa comunidad ese predio para poderlo resolver y si lo hicieron o no lo hicieron entonces entonces el auditor les va a decir ok quiero que me muestras tus auditorías internas que hiciste y también debe checar que el que hizo el seguimiento de estos requerimientos esos requerimientos son con base al el estándar que vimos hace ratito de manejo forestal y lógico de la grupal también la siguiente aquí hay algunos requerimientos o digamos que puntos para que puedan ser miembros del grupo pues primero ser tener una legalidad como elegido una comunidad propietario propietario pero además que tenga sus escrituras y deberá debe haber una que ellos firmen hacia el responsable del grupo muchas veces me las mandan a mí o a alguien de nosotros diciendo que no es una carta donde este predio se compromete a cumplir los estándares del FCC los requerimientos de la entidad grupal etcétera y también si este predio tiene áreas que están fuera del alcance del certificado debe expresarlo ahora mismo y también debe permitir que tanto los auditores de la certificación como el ASI el Insurance Service International cumplan con su responsabilidad es decir si de repente llega alguien del ASI y quiere ver qué están haciendo en esa grupal se le tiene que atender si no él va a solicitar a la certificadora que corrija eso y nos pone alguna no conformidad por no estar haciendo correctamente las cosas esta era la parte de monitoreo que decíamos debe haber entonces un documento de monitoreo interno que va a incluir cómo se van a levantar las no conformidades si hay un formato no hay formato debe haber una persona que sea la correcta y que atienda todo el grupo cada qué tiempo van a hacer esas visitas y ir registrando todos sus elementos no es suficiente con que digan sí 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 fui a tal parte tal parte tal parte sin ninguna evidencia aquí todo es registro aquí vamos con la grupal entonces quedamos que es para comunidades elegidos precios pequeños también se pueden aceptar los más de 10 mil hectáreas pero con la esa diferenciación no vamos a platicar pregunta todo de ayer puede un poquito más amplio o va a ser muy ligero siguiente por favor nuevamente este concepto de cadena de custodia es importante entenderlo no es otra cosa tener custodiada registrada digamos desde que estamos en el área de corta se almacena en un patio alterno o se carga directamente el autobús cómo se hace eso si es internamente si hubo algún documento registro un cuaderno no sé y después cómo se transporta en este caso en México es a través de revisiones forestales por Semarnap y a quién está haciendo esos registros quién lo va a hacer o sea la documentadora hasta que llega a la industria que es la en la parte derecha abajo de su pantalla que puede ser industria de ese río que puede ser una industria de fábrica de papel que puede ser de móviles que puede ser de alguno tipo de otro tipo entonces esos controles dicen que la madera que se cortó en el bosque es la misma que va a llegar a ese patio y no se puede mezclar con ninguna otra si la mezclas y no tienes descritos que tú vas a separar la madera certificada de la madera certificada es ahí hay un cumplimiento y por lo tanto esa madera o lo que tú vayas a producir sean tablas sean pisos sean puertas lo más seguro es que salga sin certificado ¿no? entonces esta empresa debe tener controles primero para recibir lo que está ingresando con documentos que va a decir que es una madera FC 100% y así la procesa sin revolverla y entonces los productos que genera es un FC 100% hasta llegar al cliente final que tiene su ventanita puerta y con base de esos documentos que están llevando este control o estas empresas que venden esta persona esta compañía puede regresar hasta el área de corta y verificar que realmente no hay daños desastrosos o más allá de lo permitido en el bosque nosotros sabemos que cualquier aprovechamiento siempre hay un daño ¿no? sabemos que buscamos disminuirlos con esos detalles él va a checar bueno si encuentra que por ejemplo las corrientes de aguas están muy dañadas o tienen muchos sedimentos cosas así él puede decir sabes que ya no te compro ya no te busco porque tú no estás protegiendo tu bosque digamos un ejemplo la siguiente por favor cuando tenemos cadena de custodia podemos emplear este tres tipos de sistemas uno de ellos es el de transferencia es decir yo recibí madre de FSC 100% y yo yo vendo muebles FSC 100% pero si si este si fuera esa situación vamos a emplear el 40 0 4 pero si tuviéramos múltiples empresas o sitios múltiples es una empresa aquí en Ciudad de México otra en Guadalajara otra en Monterrey otra en Estados Unidos entonces vamos a emplear el estándar 40 que tiene que ver con sitios múltiples y nos permite hacer todos los detalles con este tipo de limitantes y en todos los casos vamos a emplear el 50 0 1 el estándar que tiene que ver con el uso de marcas registradas que vamos a aplicar un poquito más adelante estos son los sistemas de transferencia nos vamos a quedar aquí hay otro que llamamos de porcentajes otros que le llamamos de créditos en este caso lo que viene del bosque hasta ahí quiero quedarme yo corto madera FSC 100% la transporto y la proceso como tal y entonces mis productos son FSC 100% eso le llamamos sistema de transferencia pero si yo quisiera mezclar esta madera con otro madera que puede ser el mínimo que acepta la FSC madera controlada pero hay que aplicar un estándar para eso la mezclo entonces mi producto ya lo saco como FSC 100% pero en México solamente ha operado este como FSC 100% y la diferencia está esta línea que si esta misma empresa la Cerradero maneja productos no certificados pues deben en todos los casos documentalmente como físicamente estar separados cuando hablamos de marca registrada en este caso estamos hablando de FSC quiere decir que cualquiera que esté certificado tiene el derecho de usar cualquiera de las cinco marcas que están en su pantalla uno es el nombre que dice arriba dice el signo de R que quiere decir marca registrada si dice TM fuera marca no registrada ahí dices que no está registrada la marca que entonces se interpreta como TM pero si ustedes van a exportar Estados Unidos por ejemplo y Estados Unidos también está la marca registrada entonces va R pero si fuera exportar digamos a Cuba Cuba no está registrado por lo tanto es TM lo que va en lugar de R ¿no? otra marca que tiene es el solo nombre FCC con su R marca registrada también y el logo que es el arbolito que dice abajo FCC con su R también se puede emplear y recientemente bueno hace dos o tres años viene este de bosques para todos para siempre que también se puede emplear en dos opciones uno donde vienen incluidos los venados la gente los changuitos etcétera y el otro donde no es simplemente el el arbolito y bosques para todos para siempre ¿no? pues lógico para hacer todo esto necesitamos tener un procedimiento y ese procedimiento lo tenemos que hacer en función del estándar 50 cero le falta un cero es cero cero uno versión 2.1 y y y puede ser que sea para ponerlo en el producto como por ejemplo una mesa una silla ¿no? o fuera del producto para ponerlo en un correo electrónico en una página web son diferentes y para hacer eso solamente lo puede hacer alguien que ya esté certificado y tiene que entrar a una plataforma donde se inicia primero que si va a hacer en el producto o fuera del producto y de ahí los va guiando y ahí mismo en esa plataforma están las etiquetas están lo que se permite decir lo que no se permite decir ustedes escojan uno hacen probablemente incluyen su su nombre de la empresa y ahí mismo lo manda aprobación aprobación y y le va a llegar a un agente especialista de revisión de marcas y le va a decir ¿sabes que el color que estás empleando no está permitido pero están permitidos estos y estos o sabes que el tamaño que estás poniendo a desventajas las marcas de FCC y así los van revisando ¿no? y hasta que queda aprobado su 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 uso de marca en caso de una auditoría de seguimiento que se hace tienen que mostrarnos que esa marca fue aprobada ¿no? hay una nueva forma de llevar esto a cabo para aquellas empresas que usan muchas marcas registradas como son las imprentas en México tenemos imprentas que usan arriba de 100 globos al año y está permitido por la certificadora en este caso Preferred By Nature que libremente sin costo se pueden hacer tres pero si haces más de tres ya tiene un costo no es gran cosa pero tiene un costo pero si ya lo multiplicamos por 100 pues ya es un costo grande hay este esta forma de autogestión quiere decir que alguien de la empresa toma un curso hace un examen aprueba el examen y la autoriza ser ella misma su aprobador de marcas registradas tenemos que cuatro o cinco casos nada más en México pero empresas grandes privadas y ya ya no hay costos de ningún tipo no porque no es que se cobre el uso de la marca lo que se cobra es el tiempo en que la gente de este servicio se lleva para revisar esa parte no también creo que me pidieron hablar un poquito de procedimientos de servicios del ecosistema no y eso es con base al 30 06 es un procedimiento no bueno cuando hablamos de servicios del ecosistema de acuerdo al FCC pues tienen que estar enmarcados en los estándares de FCC no y dice que son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas no como son alimentos agua cuestiones forestales a veces alimentos la regulación de inundaciones sequías calidad del aire clima y algunos otros servicios que tienen que ver con nutrientes ¿no? o servicios recreativos la siguiente por favor y para tener o ser acreditado de algún servicio ecosistémico es necesario que se tenga un certificado FCC en la anejo forestal y esté activo esté válido y entonces dice que se tiene que hacer un documento de certificación de servicios del ecosistema que regularmente hicimos DSE documento de certificación de servicios ecosistémicos y tiene las siguientes variantes puede ser en conservación de la biodiversidad que es el CE1 puede ser secuestro y almacenamiento de carbono CE2 servicio de las cuencas hidrográficas CE3 y tiene sus variantes al interior conservación del suelo servicios recreativos actualmente en México tenemos para este cuencas hidrográficas tenemos dos para biodiversidad tenemos uno y servicios recreativos tenemos otros son cuatro pero los máximos que tenemos ahí ya con su certificado activo y de este tipo es como poder vender a alguien el servicio por ejemplo el ejido Topia tiene la parte de cuencas hidrográficas pero tiene estos que en la parte baja que producen cultivos agrícolas como chile tomate y los almacenes del monte y ellos pagan ese servicio para que esa agua se siga conservando y le siga llegando a sus cultivos para equis cantidad hay que firmar un acuerdo un convenio etcétera que se sube al sistema y esa es la idea de buscar un servicio ecosistema tener la idea a quien se lo voy a vender como una ayuda porque de por sí los procesos de certificación están dando elementos para conservar la diversidad del suelo la madera el agua etcétera entonces si ya lo estamos haciendo hay que completar nomás ese documento y es fácil no la certificada no se mete tanto a decir véndelo acá o véndelo allá es complicado porque son negociaciones directas que se hacen a veces es alguien que está dentro de la misma organización que lo va a hacer y qué implica este documento tienen que declarar ustedes los servicios que van escoger o que van incluir tienen que tener el tamaño del área de lo que va a incluir en ese servicio ecosistémico tienen que incluir una justificación por la cual tienen que describir qué ha pasado años atrás y cómo está actualmente y qué es lo que ustedes pretenden al futuro quiénes son los beneficiarios o los posibles beneficiarios de ese servicio y lógico como en todo describir las amenazas que tengan ustedes que enfrentar para tener este servicio y hacia las ases a veces internas o externas ¿no? Ahora mencionábamos estos cuatro o cinco servicios el documento no necesariamente tiene que tener los cinco servicios puede ser de uno solo y sobre eso se va la evaluación de este documento lo que hace la certificadora en revisar el documento que debe tener un mes antes por lo menos y ir al sitio que puede ser la misma auditoría anual para evitar costos extras y ver que efectivamente el documento que se está entregando es verídico es correcto y si hay algo que modificar pues se solicita que se modifique para poderlo aceptar y se incluye en el alcance del certificado de manejo forestal y cuál es el impacto que esto puede tener también en el ecosistema ¿no? o sea para mantenerlo o mejorar etcétera ¿no? y dónde y qué físico digamos qué beneficios va a brindar a las comunidades locales pueblos indígenas etcétera no sé a lo mejor puede ser económico también dependiendo de quién es qué es lo que van a mantener si especies nativas diversidad calidad del agua pues captura de carbono etcétera etcétera ¿no? todo eso ustedes deben tenerlo clarito ahí lo importante es que este documento se evalúe una vez se incluye en el certificado y se regresa otra vez a validarlo a los cuatro años no es que no es que cada año tendremos que ir a ver esa parte se interpreta que el documento está hecho para que este se le dé seguimiento a través de la misma ejido comunidad predio privado no sé organización yo sé que este número lo pidió la CONAFOR pero creí importante decirles que hay un procedimiento nuevo que le llamamos de mejora continua y es la 30 0 1 1 este es un procedimiento que les permite lograr un certificado sin cumplir todos los criterios ¿se acuerdan que dijimos que teníamos criterios digo principios criterios indicadores y lo que evaluamos nosotros son los indicadores pero este procedimiento de mejora continua que es totalmente reciente implica que iniciamos en el paso 1 con la solicitud de que se van a certificar en manejo forestal pero además también incluyen que se quieren certificar con procedimiento continuo esto implica que tenemos que nosotros seguir cumplir los pasos esenciales de la ruta 1 es decir lo que mínimo que me pide el procedimiento de mejora continua y luego ¿qué voy a hacer? dado que no estoy evaluando todos los criterios de manejo forestal sino algunos que son obligatorios ¿cuándo voy a evaluar? ¿cuáles de los que no estoy evaluando voy a evaluar en el año 2? ¿cuáles voy a evaluar en el año 3? ¿cuáles en el año 4? de tal forma que el año 5 todo el estándar esté al 100% cumplido aquí están los los criterios cuando hablamos de criterios centrales en esta tablita abajo me dice que son 38 esto quiere decir que estos 38 deben cumplirse al 100% para poder otorgar un certificado con mejora continua con procedimiento de mejora continua y estos otros que están en la parte central que dicen criterios de mejora continua que tienen el 1 el 4 por ejemplo principio 1 tienen el criterio 1 y criterio 4 que los van a evaluar posteriormente y los habituales no tienen por qué exigirles que se cumplan en ese momento de la evaluación inicial pero si hay un plan de mejora en el cual deben decirnos cuándo van a evaluar el criterio 1 y cuándo el criterio 4 es el mismo caso para el principio 2 estos son obligatorios estos tienen que decirme del año 2 al año 4 cuándo se van a evaluar y así exclusivamente ese documento con todos estos detalles tiene que ser entregada a la certificadora no sé por lo menos 30 días antes o un mes antes para ver si tiene que hacer alguna mejora o algo que tengamos que modificar pero esa es la idea de que de repente puede hacerse esto está hecho para ejidos para comunidades o predios pequeños hablamos de slims quiere decir predios menores a mil hectáreas o predios que tengan aprovechamientos muy bajos como los madrables o muy bajos en madera pero ese es otro detalle que no hemos podido platicar a fondo todavía caray bueno ahí están los contactos cualquiera de estas personas que están ahí listadas como su servidor que es ZG el otro es José Galván Patricia Hernández no se mete mucho es más bien porque nos ayuda pero ella atiende Estados Unidos y Canadá Marisela López ella es como la asistente de administración logísticas y cosas así y Daniel Valdés él puede atender cualquier proceso y la compañera Abigail Merino es de reciente ingreso también ya debe poder atender algunos estallis de este tipo la siguiente este ese soy yo actualmente la siguiente ya no quiere ingeniero creo que ya este ya no hay entonces preguntas yo esperaba el movimiento de las preguntas ah perdón este muchas gracias por su ponencia ingeniero Senaidó este pues y a continuación este daremos lectura a las preguntas que nos han realizado mediante el chat este para ver si nos hace el favor de responderlas y para esta sesión nos apoyará la ingeniera Blanca Fuentes Martínez adelante ingeniera hola buenas tardes la primera pregunta de Adriana nos comenta hola buenos días al principio comentó que para ser miembro del FSC se debe pagar una cuota y se adquiere voz y voto en el consejo en ese sentido que opina sobre los nuevos lineamientos que se hicieron más complicados y extensos en lugar de hacerse más fáciles para los dueños y poseedores de los terrenos forestales ejidos comunidades y particulares que históricamente realizan manejo forestal sustentable independientemente de tener la certificación o no bueno cuando el FSC es el dueño del esquema de certificación y que determina hacia dónde va este sistema son las cámaras como decía yo y es la asamblea general de 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 todo el FSC actualmente creo que supera los mil trescientas personas ahí hay personas hay individuos y hay empresas hay ecólogos hay biólogos hay WF Greenpeace este no sé si hay gobiernos individuos y todos ellos dicen hacia dónde va cómo opera se opera a través de emociones es decir si yo quiero cambiar algo del estándar porque no me gusta lo que están pidiendo ahí a través de alguna de las cámaras someto esa moción primero a a la cámara y la cámara asigna como un comité el que lo va a analizar a través de reuniones y todo hasta pasar algún tiempo lo llevan a una asamblea general y la asamblea general dice si se rechaza o se acepta entonces entonces si algo es complicado la única forma que podemos modificarlo es a través de siendo miembros y la cuota en realidad es muy baja varía dependiendo del tipo de persona si una persona individual pago así como treinta y ocho treinta y ocho dólares anuales y así va incrementando dependiendo del tipo de empresa es así modificar cosas solamente estando ahí adentro afuera podrás decir cosas pero no podrás buscar la siguiente pregunta de Felipe Neri la certificación forestal del FSC es un sistema reconocido internacionalmente que tiene como objetivo promover la gestión responsable de los bosques es importante tener en cuenta que aunque la certificación FSC es ampliamente reconocida y respetada ningún sistema es perfecto algunas críticas se centran en los desafíos de implementación y la necesidad continua de mejorar y adoptar los estándares a medida que evolucionan las prácticas de gestión forestal y las preocupaciones ambientales fenómenos sociales regionales usos y costumbres mejora continua entre otros desde su experiencia que podría comentar al respecto si efectivamente ningún esquema es perfecto como cualquier humano que somos no nada es perfecto y no y el FSC no busca la perfección entiendo yo no soy bueno si soy miembro del FSC pero en este momento represento una certificadora y lo que se quiere en fondo o de corazón es que si tenemos bosques estos debemos conservarlos y el esquema de certificación está hecho para que estos se conserven por lo menos o se mejoren a través de esos procesos de certificación no quiere decir que si un bosque está certificado sea lo máximo ya no porque siempre habrá detalles que se tengan que mejorar y depende mucho de la gente de los dueños de ese certificado por eso se llama responsable porque todos tenemos la responsabilidad tanto los que evalúan como los auditores como los que están inmersos en estas actividades para decir que es responsable nosotros no le llamamos sostenible porque sostenible va más allá de lo responsable y porque podría ser utópico también entonces si hay algo que mejorar ingresen directamente al FCC siguiente pregunta ¿tienen algún documento que oriente la implementación del manejo forestal desde la perspectiva de género o la precisión de los indicadores de género? sí se maneja en el principio dos en el principio tres y en el principio cuatro ahí está todo lo de género y cuando no hay cumplimiento se ponen se plantean los conformidades sí pero es correcto este nuevo estándar en la parte de género está ahí adentro como dije este platico va a ser muy general no podemos meternos mucho como una capacitación ya en sí porque entonces es conflicto de interés para nosotros entonces ahí está hay que meterse Adriana la certificación FCC la considero como un segundo nivel de la acreditación de la legal procedencia la primera son las autorizaciones emitidas por la Semarnat planes de manejo remisiones con el plus del reconocimiento internacional sin embargo inicialmente se planteó la idea del hecho de estar certificados podía vender la madera más cara cosa que no fue cierto del todo ya que si el consumidor final desconoce el proceso de acreditación de la legal procedencia que implica desde la gestión manejo organización del núcleo agrario autorización del aprovechamiento normatividad transporte abastecimiento transformación certificación obviamente al consumidor final no le importará abastecimiento transformación certificación obviamente al consumidor final no le importará adquirir materia prima o productos forestales no certificadas con un menor precio que en su mayoría son precedentes de la tala ilegal fue comentario no fue pregunta es comentario entiendo como comentario y estoy de acuerdo con casi con todo lo que dijo ok siguiente pregunta Adriana entonces la política debería implicar una campaña de educación del consumidor final en relación de acreditación de legal procedencia y el fomento y el fomento del consumo de madera legal es complemento al comentario es correcto de hecho en 2007 salió en el diario oficial de la federación algo de este tipo pero no se ha implementado siguiente Armando Negrete si por la pérdida de la cobertura forestal de una zona cambia el alto valor de la de conservación ¿cómo se actualiza la información con la certificadora o cómo se actualiza desde la comunidad? mira si ya se determinó un alto valor de conservación el objetivo mínimo es conservarlo igual no que se degrada si se degrada va a haber una no conformidad y se puede perder el certificado la idea es no degradar y no no actualizar el reporte diciendo que esto ya se perdió no eso no está permitido aquí no Elsa Pérez ¿cómo proponer este enfoque socioambiental tan relevante en la cultura forestal? ¿tienen algún acompañamiento? nosotros somos como decimos solamente los evaluadores sin embargo ¿si me escucha? hola si nosotros somos solamente los evaluadores pero en México tenemos una representación nacional del FCC a cargo del ingeniero Arguelles y él es con quien se llevan todo este tipo de seguimientos que tienen que ver con la promoción más fuerte con estos detalles que tienen que ver por dónde va la parte socioambiental si es es con ellos ¿no? de hecho en México esas tres cámaras que decíamos están representadas y tienen sus grupos de trabajo y tienen todo eso es la parte como tal nosotros como tal no tenemos un departamento de promoción o de vinculación cosas así y por ejemplo esta plática sí es como un apoyo general para dar un conocimiento de lo que existe y por qué existe ¿no? nada más Otra pregunta Francisco Quintero ¿cuál es el mínimo de hectáreas que debe tener el registro legal? Creo que esa pregunta está medio complicado porque el registro legal no depende de nosotros pero si decir cuál es el mínimo de hectáreas que puede certificarse el estándar no dice ¿cuántas? yo recuerdo hace muchos años teníamos en Guatemala un certificado de una hectárea es caro pero él lo quería tener él lo hizo yo lo quiero y lo tengo creo que actualmente ya no es activo pero no tenemos una limitante lo que tenemos son diferenciaciones entre predios grandes medianos y pequeños en cuanto a la aplicación de las normas de los estándares muy bien este al parecer la última pregunta que tenemos aquí siguiente pregunta de Francisco Javier Cawich en ejidos pequeños en ejidos pequeños hay familias completas que se involucran en las actividades de aprovechamiento ¿cómo se toma en cuenta la participación de los menores de edad? ay que pregunta tan difícil hay más inicialmente deberíamos apegarnos a lo que dice la ley federal de trabajo ¿no? y menores de 15 años no me acuerdo del artículo pero dice que no está permitido y mucho menos en cuestiones forestales porque los trabajos forestales están catalogados a nivel mundial como los de más alto riesgo uno de los demás más riesgos tiene de accidentes ¿no? Entonces si a veces si llegamos a encontrar este tipo de situaciones en algún ejido comunidad entonces ahí tiene que ver mucho el auditor y la respuesta que ustedes o que ellos vayan a darle de auditor y la pregunta va a ser bueno y por qué lo trajo y le va a decir no pues a lo mejor quiero que aprenda a hacer esto porque va a ser parte de su vida futura si se ve como punto de aprendizaje ahí hay unos detalles de la ley federal de trabajo que te permiten hacerlo ¿no? pero si lo ves como trabajador que tenga un salario asignado definitivamente es una no conformidad no se permite por audio pero es muy interesante la pregunta pasada ¿es posible hacer una intervención? ¿sí? claro adelante gracias yo creo que este comentario es muy pertinente porque solo pensamos en unos sujetos cuando hablamos de aprovechamiento forestal o de la manejo forestal pensamos en estos sujetos mayores de edad hombres tienen injerencia de poder en la comunidad o en la toma de decisiones de las empresas forestales y demás creo que la pregunta que propone el colega es muy interesante porque aparte tienen mucha información y también injerencia en las actividades no maderables y también en las familias ¿no? valdrá la pena considerar y ahorita yo mencionaba este enfoque adultocentrista que sigue así como en algunos años ha pasado se hablaba de la perspectiva de género la importancia que ahora me parece muy pertinente que estén pues ahora también como incorporamos a los niños y las niñas las infancias que habitan estos territorios para que puedan la metastrafía social que tantas estas herramientas se están usando para recuperar toda esta información que pues los principios es un mundo de información y cómo vamos integrando esta información de manera no nada más desde unos sujetos sino también desde la diversidad de los sujetos que viven en los territorios entonces creo que a lo mejor no es para ahorita profundizar pero sí vale la pena esta pregunta y sobre todo que ahorita en los libros de texto de la SEP en la nueva escuela mexicana se está promoviendo el reconocimiento del territorio desde los niños niñas de tercero cuarto de primaria no sólo como desde esta visión laboralista sino como sujetos que habitan un territorio gracias por permitirme el espacio muy buen comentario otro comentario por favor preguntas ITESI la voy a leer bueno es Jessica Rosas dice soy docente de ITESI extensión San Felipe de la carrera de ingeniería forestal de antemano muchas gracias por la presentación fue muy enriquecedora mis preguntas son ¿cuáles son las principales causas de una no conformidad mayor? ¿cuáles son los costos promedio de la certificación? ¿cuál podría ser un área de oportunidad para la certificación forestal como opción laboral para los ingenieros forestales que están egresando desde su perspectiva? esta es para la CONAFOR con primero con las de usted Inge si le parece bueno son varias cosas las no conformidades mayores cuando hacemos una evaluación casi todos tienen no conformidades mayores hay muchos que tienen que ver recientemente con lo de género desafortunadamente así es por eso con el comentario de Elsa es bastante claro a veces no se entiende aquí que es el territorio también territorio no tiene que ver mucho con la propiedad sino con los usos y costumbres y entonces ahí de repente van surgiendo esos detalles de no conformidades pero igual los más comunes tienen que ver con altos valores de conservación monitoreo este un poco más con los detalles de de la cómo cómo hacer más esta equidad de género y de repente van brincando muchas cositas no no podría decir varía en función de cada lugar no no es no es que hay una regla no nada de eso eso es la porque se plantea la CNRC y son como una debilidad que se tiene que corregir para lograr un certificado no quiere decir esto ya y ya no puedes no tienes tiempo para hacerlo quieres certificarlo hazlo la otra de costos van variando en manejo forestal es diferente cadena de custodia van variando desde en este momento desde 120 mil hasta 300 mil 400 mil pesos dependiendo de los lugares el tamaño a cada uno se les hace una propuesta económica y ya queda en su alcance para trabajar por ejemplo como estamos nosotros hay muchos requerimientos ¿no? la experiencia el tiempo tu relación pasar cursos en inglés tomar cursos en inglés aprobar dar un seguimiento de observador dar un seguimiento de auditoría sombra etcétera etcétera todo lo que implica es que la certificación entonces no es tan tan sencillo y ya que estás adentro tienes que cumplir con todos los protocolos creo que las demás preguntas ya son para CONAFOR y la pregunta para CONAFOR es la certificación la certificación nacional con la norma 143 y para la certificación internacional que es el tema que estamos abordando del FCC hay un monto máximo de 240 mil pero esto va ahora sí que de acuerdo a la superficie se le dan como por rangos de superficie un monto entonces ustedes tienen que hacer el cálculo y en parte de esa superficie es el monto con que la CONAFOR los puede apoyar también se apoya a los acompañamientos como los que nos hablaba el ingeniero Zenaido para las auditorías anuales o para el acompañamiento de aquellas observaciones que fueron emitidas en las evaluaciones generales que ellos hacen para la certificación de los predios igual si gustas que te proporcionamos más información te la pueden mandar por correo electrónico o igual tú puedes consultar la página de la CONAFOR en la convocatoria de las reglas de operación y ahí encontrarás todos los apoyos que la CONAFOR da a los hibicultores tanto para el aprovechamiento para conservación para capacitaciones etc. Muy bien Sara no me quedó muy claro el procedimiento de certificación por mejora continua solo aplica para unidades de manejo pequeños o está abierto para todos Está abierto para predios pequeños que sean digitales comunitarios o privados pero la regla es que sean digamos menores de 10.000 hectáreas no hay una limitante como tal de repente por ejemplo entiendo que todos los no maderables incluyen en esta podrían seguir este procedimiento pero no aquellos que superen grandes superficies porque es para disminuir costos a lo largo del proceso de certificación el costo inicial podría decir que es el más caro pero la ventaja es que las auditorías anuales que hacemos año con año en este caso podría ser obligatorio al tercer año y luego hasta el quinto año que es la revaluación entonces por eso es para pequeños comentario de Hugo Medrano sin lugar a duda la cadena de custodia es un proceso que fortalece todo el proceso integral de certificación del manejo existe un mecanismo que garantice este su proceso de cadena de custodia y supongo que hay un documento guía para implementarlo bueno un documento guía como tal al momento que si alguien está interesado hacer este proceso lo que hacemos nosotros le mandamos los los estándares aplicables a esa empresa puede haber diferentes y de repente también les enviamos los requerimientos laborales básicos que se requiere cumplir en un formato que está hecho por el FCC les enviamos también unos links donde hay algunos ejemplos desafortunadamente todos esos links están en inglés pero es un inglés muy fácil muy sencillo y se van siguiendo cuando ya tiene todo listo se presentan a la certificadora y la certificadora les va a decir que falta esto ya cumpliste y cuando hacemos la evaluación pero que te llevemos así de la mano de la mano como tal no es correcto no sé si respondí todo Elsa Pérez allí mi pregunta de cartografía social como como las herramientas que son muy útiles para integrar desde el enfoque socioambiental y económico los componentes a evaluar en los estándares propuestos ¿se puede utilizar para sistematizar la información solicitada? pues sí pueden hacer todo lo que crean necesario para lograr el certificado pueden sintetizar todo pero sí al momento de una evaluación se va a ir indicador por indicador siempre David ¿en cuánto tiempo la certificadora emite respuesta a la solicitud de certificación? regularmente dependiendo de este nivel del trabajo puede ser al segundo día a veces a los cinco días o a los diez días si urge pues se ve la forma de hacerlo rápido estoy refiriendo al inicio cuando se hace la propuesta yo creo que por ahí va la pregunta va a variar de las urgencias que haya en ese momento David ¿cuáles son los motivos y causas que motivan una declinación el efecto de la certificación FSC? Ah hay este hay una detalle a veces es económica todos los ejidos pequeñitos estoy hablando de menos de mil hectáreas hay ejidos que tienen doscientas trescientas hectáreas no les da para pagar el costo de una certificación como tal o si les da salen muy raspados ese es un problema y ahí la CUNAFOR es que apoya mucho este tipo de ejidos bueno eso es lo que yo tengo como historia desde hace varios años con la Comisión Nacional Forestal y lo otro es por incumplimientos del estándar que no estés dando seguimiento a los monitoreos ese es un detalle fundamental es pagos y monitoreo donde están los principales problemas Dulce desde su perspectiva recomienda pegarse al procedimiento de mejora continua no sé no sé no sé porque es nuevo totalmente no sé cómo voy a resultar en el futuro pero si es alguien muy pequeño no tiene fondos o tiene medio para ir saliendo de los costos y entonces yo recomendaría que usaran ese procedimiento el único costo más fuerte que van a tener sería el inicial lo que siguen ya serían los trabajos de seguimiento para ir incluyendo criterio por criterio pero sí para pequeños es recomendable yo para grandes creo que no ok esta es una pregunta para Conafor de Francisco Quintero dice solo puede tener beneficios un ingeniero por estar o puede ingresar cualquier persona con cualquier otro perfil de ingeniería en este caso soy ingeniero agrónomo respondo para Francisco básicamente lo que se tiene que hacer es cubrir los requisitos de acreditación para ingresar al listado de asesores técnicos de la Conafor y es cumplir con las las evaluaciones que se hace una evaluación escrita una evaluación presencial y los requisitos este legales que sería comprobar la experiencia pero la experiencia en los temas en los temas que quiera atender en el caso de ingeniero agrónomo o alguna otra o alguna otra profesión diferente a la ingeniería civil podría accesar si cuenta con una maestría en manejo forestal eso es lo que de manera general podríamos comentarle y también podría él podría consultar los requisitos en la página de la Conafor ahí está una pestaña que se refiere a asesores técnicos y ahí seguramente encontrará más orientación detallada gracias el siguiente pregunta de ITESI ¿qué beneficios u oportunidades comerciales se puede obtener o tener acceso a través de la certificación en predios donde por el tipo de vegetación y condición del bosque se aprovecha encino y se obtiene carbón y leña para principales como principales productos interesante pregunta porque me comentaba Alfonso el representante nacional de FCC en México que una planta hidrúrgica es que manejan acero y quiere buscar carbón vegetal para todos sus procesos y carbón vegetal tenemos unos 8 o 10 predios certificados que tienen incluido el carbón vegetal entonces si ese tipo de acuerdos entre FCC México y estos de acero se da sería una opción buena para los que solamente tengan mucho encino o puro encino o cosas así y puedan llegar a acuerdos sin embargo este es un proyecto todavía en planta yo creo que el género Alfonso Arguelles puede ir comentando hacia donde iría pero de que se puede certificar y tienen si tienen un programa de manejo como tal autorizado y lo quieren llevar a un proceso de certificación se puede hacer sin ningún problema agradecemos su participación ingeniero y a continuación el maestro Roy Javín Carrión Santos gerente de manejo forestal comunitario dará las palabras de cierre del webinar sí reiterarles que nos acerquemos a las promotorías locales estatales o aquí desde oficinas centrales para el seguimiento de estos predios que deciden incorporarse a estos esquemas de certificación por mi parte es cuanto sin antes volver a agradecerle al colega Senaidó que nos haya brindado esta importante información desde su experiencia desde su perspectiva y a todos ustedes que hoy nos escuchan en este importante taller ¿qué es?